Muy buenas superhéroes, es viernes y eso significa nuevo episodio de Star Wars, la remesa mala, la serie animada que ya nos ofrece su séptimo episodio en la plataforma Disney+. La aventura de la Fuerza Clon 99 continúa en este episodio que vamos a decir es un poquito un episodio para los amantes clásicos de Star Wars, sobre todo los amantes del universo animado de Star Wars. Bajo el título Cicatrices de Guerra, este capítulo viene a cerrar un tema que se viene arrastrando desde el arranque de la serie animada. Vamos a analizar el capítulo como siempre, así que aviso de spoilers, dentro de intro y comenzamos. El episodio empieza con un ritmo bastante alto, un ritmo frenético con esa huida de la remesa mala cuando han interceptado ese lagarto como un nuevo encargo de Sid. Que rápidamente ya nos ponen al día cuando le entregan el lagarto a Sid de que tienen una importante deuda con Sid. Me da a mí que aquí hay una relación a largo plazo, se está estableciendo ahí un vínculo que ella marca como que son solo negocios, pero me da a mí la sensación de que aquí hay algo más profundo y que incluso va a llegar el momento en el que Sid les va a ayudar porque los considera ya puramente amigos. De todas formas es un poquito pronto para esto, pero me da a mí que vamos a seguir viendo bastante más de este vínculo entre Hunter y Sid. Dicho esto, la acción rápidamente nos lleva a lo importante, a lo central de este capítulo, que es la aparición de Rex. Nos dan aquí el golpecito hacia los fans de Star Wars, de Clone Wars. Nos revelan al fin la identidad de la misteriosa figura que veíamos en el episodio anterior, que no sabemos quién podía ser y cómo ya se apuntaba. Por parte de muchos es Rex, no podía ser otro que el Capitán Rex, que entra en contacto con ellos gracias a las hermanas Marteth a raíz de los acontecimientos del episodio anterior. Se cuenta aquí muy rápidamente que Rex ha estado manteniendo un perfil bajo y que incluso para los archivos del imperio figura como alguien que está muerto, pero no tardan en saltar el tema de los chips, los chips que tienen los clones y que hacen que cuando se activa la orden 66, pues pierdan control de sus actos. Ahí vemos a un Rex temeroso que les alenta, les incita a todos a quitarse ese chip porque es muy consciente de todo lo que puede provocar. Esto nos lleva directamente al final de la serie animada de Star Wars de Clone Wars, donde él precisamente vivió en sus carnes lo que puede hacer este chip y cómo, gracias a Soka, se consiguió quitar ese chip. Todo eso ya digo lo vemos al final de la serie animada de Star Wars de Clone Wars. De este modo deciden quedar en el planeta Bracca, un planeta que les sonará a los amantes de los videojuegos de Star Wars porque fue lugar de acontecimientos del inicio del videojuego Star Wars Jedi Fallen Order. Este título de gran éxito que fue protagonizado por Cal Kestis como uno de los últimos padawan que quedaron con vida tras ejecutarse la orden 66. Un planeta que no tiene importancia a nivel de universo Star Wars, pero aquí sí pueden encontrar Chiatarra y en concreto pueden encontrar un antiguo crucero Jedi con una sala de enfermería donde pueden extraer los chips. A partir de aquí vemos como Rex y la fuerza clone 99 se dirigen a la enfermería con algún que otro acontecimiento donde se topan con una criatura local y al final todo conduce a algo que sabíamos que iba a pasar, lo veníamos comentando desde episodios anteriores, que es que a Rex se le activa al fin el chip. Es decir, Rekker se enfrenta a la fuerza clone 99 y como también veíamos venir acaba teniéndose en contronazo con Omega. Pese al importante vínculo que hay entre Rekker y Omega, que de hecho también en este capítulo se ven que tienen hasta sus propios rituales cada vez que terminan una misión, al final Omega se ve en la tesitura de tener que enfrentarse a Rekker y este no puede controlar sus actos si está a punto de matarla, sino llega a ser por la intervención de Rex que consigue aturdirlo. Finalmente todo se sale con éxito, las operaciones tienen éxito, toda la fuerza clone 99 se quita en los chips que tiene y están liberados del control del imperio. Y esto al final nos lleva en el episodio a abrir dos frentes. Por un lado porque descubren que la fuerza clone está en el planeta Arraka y deciden avisar al imperio. ¿Quiénes lo descubren? Pues ni más ni menos que el gremio de chatarreros, que es curiosamente el mismo gremio para el que trabajaba Cal Kestis cuando estaba, vamos a decir, de incógnito en el planeta intentando no llamar la atención. Y por otro lado tenemos ese momento en el que Hunter habla con Rex y establecen lo que más que probablemente sea un futuro encuentro entre Rex y la remesa mala. Claramente aquí Rex y Hunter hablan sobre ayudarse mutuamente en el futuro e incluso Rex le dice a Hunter que es la ayuda de su fuerza clone de su escuadrón. Podría ser muy útil para los que vienen siendo los que están luchando por intentar restaurar de nuevo la república. Es decir, el inicio que te estábamos teniendo aquí de la rebelión, aunque esto es algo que todavía no se está explorando demasiado en la serie animada. Es un episodio que empieza con muchísimo ritmo y poco a poco va cambiando su tono. Ese ritmo frenético de acción que tenemos por esa huida al final se acaba suavizando, va bajando el ritmo para tender hacia algo más oscuro. Y aquí he de reconocer que me ha llevado una grata sorpresa porque la animación me ha sorprendido de manera espectacular. Creo que en lo visual y en lo estético este episodio supera con creces a los anteriores. De hecho ha habido momentos del capítulo en el que la animación del escenario, de la imagen, me ha parecido hasta casi realista bordándolo. Estaba ya al límite de parecer realista. Me he quedado súper súper sorprendido y creo que aquí se han marcado un 10 en todo el aspecto visual. Y a nivel de banda sonora creo que también ha sido una delicia. Sin embargo sí me quedo con cierta sensación de que he disfrutado el episodio, pero al mismo tiempo lo he visto un poquito de transición para lo que es a futuro. Por un lado se ha cerrado muy rápidamente el tema de los chips. Esto era algo que se venía arrastrando como decía antes desde el principio de la serie. Había que ponerle cierto fin y lo han hecho de una manera bastante rápida. Además lo han hecho con Rex de por medio. Y lo han hecho también para tener una primera toma de contacto entre Rex y la remesa mala. Decía antes que vamos a tener posiblemente una futura reaparición de Rex. Y cómo se ha usado Rex en este episodio estoy aún más convencido. ¿Por qué? Porque básicamente han tenido esa primera toma de contacto. Han tenido esa conexión para que cuando Rex más adelante se vuelva a encontrar con ellos, ya no tengan que hablar, no se tenga que resolver de ninguna manera el tema del chip inhibidor, que qué han estado haciendo, que qué ha pasado. No, ya han tenido esa respuesta en común. Y la siguiente vez que se vean pueden entrar directamente en acción. Y por último el episodio me ha parecido también un camino a la futura aparición del Imperio. Yo creo que en el siguiente capítulo vamos a tener el Imperio a raíz de cómo termina este episodio. Y esto me lleva a preguntarme si quizás va a volver a aparecer Crosshair, que tendría su sentido que lleva ya demasiados episodios desaparecido. Y también me lleva a preguntarme si quizás ahora que saben del tema de los chips, que saben que se pueden quitar con cierta seguridad, no sé si a lo mejor la Fuerza Clown99 intentará capturar a Crosshair para extraerle el chip y recuperar al que era su gran amigo de batalla. Pese a estas palabras es un episodio que he disfrutado bastante. Me ha gustado mucho, como digo, el tema de la ambientación. Creo que está bien desarrollado. Me ha faltado un poquito más de acción, si es cierto que un poquito más de ritmo para el tema de más momentos frenéticos. Ahí lo he visto un poquito más flojo. También han caído un poco en lo que sabíamos que iba a pasar. No sabíamos que íbamos a tener ese encuentro entre Rekker y Omega. Eso es lo único que yo le critico un poco más al episodio. Pero bueno, en términos generales me ha gustado bastante y sobre todo por las conexiones con Star Wars de Clone Wars. Lo que sí no me ha gustado para nada es cómo se ha desaprovechado la oportunidad de dejar aunque sea una referencia a Cal Kestis. Estamos en Braca, está Cal Kestis seguramente por plazos, supongo que seguirá infiltrado. Me hubiese gustado que hubiese sido una pequeña referencia, algo que nos hubiese permitido a los fans agarrarnos para decir Uy, mira, ese podría ser Cal Kestis. Me ha faltado eso para decir todo forma parte de un universo conectado. Porque es que al final se ha utilizado un planeta que lo han nombrado, pero más allá de eso no se ha establecido la conexión. Porque como ya digo, no es un planeta especialmente destacado dentro del universo de Star Wars más allá de lo visto en el videojuego. Por tanto, tendría sentido haber establecido algún vínculo. Muy interesante eso sí, la reflexión final que hace Hunter. Cuando están hablando Rex y Hunter, Rex le dice a Hunter que ellos le servirían mucho a la República, bueno, a lo que queda de la República. Y Hunter ahí comparte sus dudas. Esto va a marcar el futuro de la serie animada porque vemos que Hunter tiene cierta sensación de responsabilidad sobre lo que debería hacer. Las cosas han cambiado, pero sabe también que tiene una responsabilidad sobre Omega. De hecho, en este mismo episodio, cuando Omega manifiesta sus dudas de que a lo mejor se mueran todos y ella se quede sola, Hunter la tranquiliza y dice no, no, vas a seguir con nosotros durante muchísimo tiempo más. Es decir, Hunter tiene un vínculo muy fuerte también con Omega. Ejerce de padre de ella y sabe que tiene que cuidar de ella. Hace unos cuantos episodios ellos mismos decían que tenían que descubrir quién iba detrás de Omega. Esto se ha dejado un poquito más más al margen en los últimos dos episodios, pero esto entiendo que se va a seguir retomando. No obstante, creo que a futuros episodios la remesa mala va a seguir ejerciendo de caza recompensas, es decir, por esa deuda que tienen. Es decir, que seguimos con todos esos frentes abiertos como comentaba en el vídeo de la semana pasada. Tienen todo el tema de sí, tienen el tema del imperio, tienen el tema de descubrir quién está detrás de Omega. Todo sigue muy abierto y tiene sentido que vayan cerrando pequeños flecos como ha pasado en este capítulo con lo de los chip. En resumen, un capítulo entretenido que se disfruta muy en la línea de lo que veníamos teniendo, aunque como decía antes, rompe a nivel de estética con lo visto en los episodios hasta ahora. Me ha gustado mucho cómo se ha recuperado ese tono más oscuro, esa ambientación más adulta. Y nada más, superhéroes. Este sería mi análisis del episodio de esta semana de La Remesa Mala. Os toca a vosotros, quiero leeros en los comentarios a ver qué os ha parecido a vosotros y qué esperáis ver en el futuro el siguiente episodio de la serie animada. Nos seguimos viendo. Adiós.